La agencia estadounidense usa dos vías para acceder a los datos que le interesa. Uno es el programa llamado Prisma, que utiliza desde 2007. Compañías como Microsoft, Yahoo, Facebook o Apple le abren una puerta trasera a sus servidores para que accedan a datos sin cifrar de los usuarios, como e-mails, vídeos o fotos. Según el New York Times, desde 2010 usa esa información para elaborar perfiles y gráficos, donde no solo aparecen los usuarios pinchados, sino también sus contactos. La otra forma de recopilar datos es captar las comunicaciones entre individuos directamente a través de la línea telefónica o la fibra óptica. Estos datos están encriptados, pero la agencia los descifra a través de dos programas secretos. Toda la información que interesa va a un almacén de datos. Seis ex-trabajadores de la agencia han participado en una campaña contra estas prácticas. Denuncian que espió indiscriminadamente a millones de ciudadanos anónimos y no solo a supuestos terroristas o líderes mundiales.